Está Marina. Marina, ¿qué pregunta la gente? Había de todo. Mientras hablaba de Trump, quería que hablen de lo local. Y ahora que habla de lo local, ¿de qué pueden querer que hable Facundo Moyano? La duda de todo el mundo, que es la naturaleza de la relación con Susana Jiménez. Lo preguntan las redes sociales. Me toca, Facundo, trasladarte la pregunta. ¿Son pareja de truco? ¿Hay una amistad? ¿Hay una relación? Bueno, primero decir que hay una empatía mutua. No puedo decir que hay una amistad porque la verdad que hace poco tiempo que la conozco, por una cuestión de casualidad. Que tengo un gran respeto y también admiración. Pero ya lo aclaró ella, ya lo aclaré yo. No existe ningún tipo de... Ahí está moviendo. ¿A vos te parece que está claro? ¿Sos novio o no son novio? No, no, no. Por supuesto que no. No puedo hablar de una relación de noviazgo cuando hay una amistad que ni siquiera es hace mucho tiempo, sino que hay una buena relación. No, no, para nada, para nada. Me parece que en este sentido, yo ya dije que no, ella también se manifestó. Bueno, vos no dijiste, ¿no? Vos dijiste, ¿no? No, sí. Viste y te voy a hablar, siga, siga, ¿viste? No, no. Por la duda dijiste, bueno, ¿qué dices yo? Me invitó con mucha buena onda a su programa, fui, nos divertimos, fue una situación graciosa. Después en la mesa de Mirta también conté el hecho de cómo se había dado la buena relación y la buena onda, pero después ambos negamos la situación. ¿Hay alguna atracción? No, no, hay una amistad. Me parece que ella fue clara y yo también fui claro. Y cuando Mirta te dijo eso, vos te quedaste petrificado. Pero bueno, será que vende el juego, pero yo, a ver, soy político y si bien de alguna manera al haber aceptado ir al programa de Susana, se generaron algunas especulaciones, pero la verdad es que esto está más que claro. ¿Con vos tomó café, Susana? No, 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 no. ¿Jugaron al truco? Sí, sí, jugamos al truco. Ya se dijo, pero ya se dijo en otros programas, digo, tengo un rol político y hablo de política. Porque yo digo que hace muchos años no tomaba café con ningún hombre. No, no, bueno. ¿Es raro jugar al truco? No, para raro jugar al truco, no, le digo. A ver, la amistad es lo más natural que hay, lo que pasa es que en este caso se trata de Susana, que es la mujer más importante. Más codiciada. Más importante de la Argentina, ¿no? ¿Y hablan de política, Facundo? Sí, con una amistad se habla de todo, como con cualquier amistad. Y más cuando yo tengo una función política. ¿Y coinciden? Pero ella... No, bueno, eso no... Ella es muy peronista, ¿no? No voy a hablar de la cuestión política porque ella no se mete en política. Decime, ¿cómo tomaste cuando tu mamá salió a decirte...? No, no importa, no. Las madres son distintas, viste, que son... Pero ya está, digo, ya está aclarado, esto lo aclaramos, los dos que estamos implicados, digo, me parece que no hay que darle tanta hueca. El que no se metió fue Hugo. Lo que digan los demás me parece que es parte de todo el juego mediático. Pero digamos, la relación va a seguir, esta relación de amistad, se van a reunir... Sí, me imagino que sí, digo, pero bueno, eso ya corre por cuenta de nuestro, ¿no? Te diste cuenta, es un programa político, pero no podías no preguntar, ¿te diste cuenta que sos uno de los hombres o políticos más codiciados de la Argentina? Por las mujeres. Me interesa ser codiciado en términos políticos. Sí. No trabajo para ser codiciado en otro sentido, digo, trabajo para ser codiciado en términos políticos y por eso tengo propuestas, por eso tengo opinión política y tengo una acción política que creo que habla de que estamos haciendo un gran trabajo y estamos capacitándonos para hacer alternativas de poder. Y ahora hay muchos políticos que tienen relación con mujeres de la farándula. Sí, a ver, esto no fue algo que... o sea, yo me encargué de contar, inclusive cuando tuve la posibilidad, cómo se dieron las cosas justamente para que se entienda que no es una cuestión ni armada ni nada por el estilo. Se dio naturalmente y bueno, y estamos... y bueno, y naturalmente también se dio que trascendieran o que se especulara sobre otras cosas porque bueno, por lo que significa Susana Jiménez. Sí, la última. ¿Mienten mucho ustedes? Jugando al truco. No, somos buenos jugadores de truco. Hemos ganado.